Bueno, muchas gracias a ustedes, a todo el equipo de Video Red Noticia por visitarnos. Hoy es un día de audiciones finales en el Instituto. Estamos presentando todo el trabajo que han hecho los alumnos en la parte instrumental o de canto, todo lo que es la parte instrumental del trabajo del Instituto. Estamos llegando al final del semestre, ya hoy es el último examen, entonces tenemos invitados, familiares, gente que ha venido a escuchar todo lo que los chicos han preparado durante todo este semestre, así que estamos muy contentos con el trabajo de cada alumno. ¿Cómo es un día en Canción? ¿De qué se trata Canción? Bueno, el Instituto Canción tiene como visión principal formar líderes adoradores para que impacten el mundo. Trabajamos justamente en esta área del desarrollo de lo musical, ya sea de instrumentos o de canto para todos aquellos que están sirviendo a Dios o desarrollando algo en esta parte de la música, no solamente para aquellos que trabajan en el Ministerio de Adoración, sino para todo aquel que es músico o que quiere desarrollar su talento musical, pero también con un enfoque ministerial, en el carácter del músico, en los principios bíblicos sobre la adoración y la alabanza, y cómo todas estas cosas pueden ayudarnos al desarrollo personal, pero también en nuestro trabajo ministerial, en nuestra iglesia local, o donde sea que Dios nos está abriendo la puerta para trabajar. ¿Quiénes pueden asistir a Instituto Canción? ¿Está abierto a todas las iglesias? Sí, por supuesto, está abierto a todas las iglesias de la ciudad y de la región. Tenemos muchas personas que vienen de diferentes ciudades, de alrededor de Mar del Plata, porque Instituto Canción tiene el curso ministerial que es interdenominacional, y está abierto también a todas las edades a partir de los 13 años. Tenemos el programa Curso Ministerial Teens, que es de 13 a 18 años, y el curso ministerial adulto, que es de 18 en adelante, no tiene un límite de edad. Y para quienes quizás quieren ver un día en canción, cómo se desarrolla, está el One Day que se hace una vez al año, ¿verdad? Se hace una vez al semestre, ¿sí? Tenemos, el Instituto Canción se cursa cada seis meses, son semestres, hoy estamos terminando el segundo semestre de este 2018, semestre segundo B sería, pero siempre se puede empezar de cero, se puede empezar en marzo o en agosto, y cada semestre tenemos un One Day, One Day es justamente un día, y es un día abierto para todos aquellos que quieran acercarse a conocer cómo funciona un día de clases, ¿sí? Toda la rutina desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde, con las cuatro materias que cursamos, las dos técnicas, las dos ministeriales, y el devocional, hay un devocional, hay un tiempo para estar juntos de almuerzo, de recreo, pero cada persona puede acercarse ese One Day para poder conocer, y siempre lo anunciamos a través de nuestras redes sociales el día que se estipula, porque no hay una fecha que ya está ahora, digamos, sino que se planifica en marzo para el año que viene. Y ya están las inscripciones abiertas. Exactamente, ya tenemos las inscripciones abiertas para todos aquellos que quieran participar como alumnos del primer semestre A, digamos, del 2019, ya pueden inscribirse, las clases van a comenzar en marzo del 2019, así que ya pueden contactarse con nosotros a través del teléfono, las redes sociales, y vamos a pasarle más información a todos los que estén interesados. ¡Gracias!